Por fin TikTok Shop ya llega a Europa y a México. ¿Cuándo llegará TikTok Shop a España y cuándo llegará TikTok Shop a México? TikTok Shop es la última moda del sector del comercio electrónico. TikTok Shop permite a los usuarios de TikTok comprar productos dentro de TikTok sin necesidad de salirse de esas plataformas de vídeos cortos. TikTok Shop empezó a funcionar hace pocos meses y ya se ha convertido en una auténtica amenaza para las grandes webs de e-commerce como Amazon, Aliexpress o Temu. Para que te hagas una idea del enorme potencial de TikTok Shop voy a darte algunos datos. En Estados Unidos TikTok Shop empezó a funcionar en agosto de 2023. A finales de 2023 TikTok Shop Estados Unidos ya contaba con más de 500.000 comerciantes vendiendo productos en TikTok Shop. Y en 2023 se calcula que más de 55 millones de personas realizaron alguna compra en TikTok Shop Estados Unidos. Y según un informe de Financial Times, en 2023 TikTok Shop consiguió unos beneficios cercanos a los 17 billones de dólares solo en Estados Unidos. Analizando estos datos podemos darnos cuenta de que ByteDance, que es la empresa propietaria de TikTok, sabe perfectamente que TikTok Shop es un recurso muy interesante para explotarlo. Y es por eso que van a querer expandirlo o llevarlo a otros países del mundo. Si analizamos el enlace de la web de TikTok Shop nos vamos a dar cuenta de que ya nos van a dar pistas sobre dónde está disponible TikTok Shop en la actualidad. A pesar de que yo me estoy conectando desde España, en la web de TikTok Shop me están llevando a la web de Reino Unido. Por tanto, en Europa, en la actualidad, TikTok Shop solo está disponible en Reino Unido. Y cuando entramos a la web oficial de TikTok Shop, vamos a darnos cuenta de que TikTok Shop solo está disponible en 9 países del mundo. En Norteamérica, Estados Unidos, en Europa, Reino Unido y en Asia, en estos 7 países de aquí. Ahora bien, ¿por qué TikTok Shop quiere expandirse a Europa y a México? ¿Qué es lo que hay por detrás de estos movimientos de TikTok? Uno de los principales mercados de TikTok es Estados Unidos. Y en los últimos meses se ha sabido que en Estados Unidos, la aplicación de TikTok va a ser completamente prohibida dentro de pocos meses. Es decir, van a prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. Entonces, en las últimas semanas, ByteDance, que es la propietaria de TikTok, se encargó de filtrar a medios especializados su intención de expandirse y llegar a Europa y a México. En Europa, TikTok Shop va a llegar a Alemania, Francia, Italia y España. Y en Norteamérica, TikTok Shop va a llegar a México. Y todo esto está previsto que ocurra antes de finales de septiembre de 2024. Es decir, antes de que se acabe 2024, TikTok Shop va a estar presente en varios países de Europa y en México. Ahora que ya sabemos cuándo llega TikTok Shop a España y a México, voy a finalizar este vídeo dándote un dato bastante valioso. El 81% de los productos que se vendieron en TikTok Shop Estados Unidos en 2023 estaban dentro del nicho de belleza y salud. Entonces, si estás pensando en comercializar o en promocionar un producto de TikTok Shop, escoge un producto que esté dentro de estos nichos. Salud y belleza. Y antes de irnos, te voy a dejar algunas sugerencias más que puedes seguir viendo.